Amigos, buenas noches, bienvenidos a las noticias, grave situación en el país que va a provocar nuevos cortes eléctricos más severos. Se prepara un anuncio, la ministra de energía ha tenido una reunión larga hasta hace pocos minutos con los empresarios, ahí está María Gracia Chacón para darnos los detalles. Hola Diana. Hola, amigos, buenas noches y hoy pudimos constatar desde el aire la crítica realidad del complejo hidroeléctrico de Paute. Iván Rodríguez nos dará todos los detalles. Empezamos. En pocos minutos más, en el transcurso de esta noche, la ministra de energía, Inés Manzano, hará anuncios importantes al país y no son buenos, tienen que ver con la grave situación eléctrica que vivimos los ecuatorianos. Seguramente van a anunciar cortes eléctricos más severos. No se va a poder cumplir el cronograma anunciado por el presidente de la República y los cortes eléctricos van a volver a subir de tiempo. El presidente Novoa le envió hace pocos minutos un oficio a la ministra Inés Manzano que dice en su parte medular, es imperativo que este comité, se refiere al comité asesor permanente en materia de energía eléctrica, tome decisiones inmediatas para asegurar la preservación y la operatividad de la central hidroeléctrica de Mazar, dice el presidente en su carta, garantizando así la continuidad del sistema eléctrico, minimizando el impacto en la ciudadanía. Hasta que logremos concretar el cambio de matriz energética, debemos responder ante las condiciones climáticas que hoy son sumamente atípicas e impredecibles. Esto no nos desenfoca de nuestro compromiso de brindar soluciones reales y sostenibles, dice el presidente de la República en este oficio que le envió hace pocos minutos a la ministra de Energía Inés Manzano, quien, repetimos, está preparando ahora mismo un anuncio al país que se daría quizás a las 9 de la noche, pero hoy mismo se va a anunciar al país que cambian los cortes eléctricos y van a ser más severos. Y sí, después de una reunión de más de dos horas, el Comité Asesor de la Crisis Eléctrica terminó una reunión en la que se analizaron varios puntos, entre ellos los cortes de electricidad. En el Ministerio de Energía está María Gracia Chacón para darnos más detalles. Hola, María Gracia. Buenas noches, Diana, amigos televidentes. Así es, hace unos momentos en el Ministerio de Energía aquí en Quito terminó una reunión de más de dos horas en la que el Comité Asesor de Crisis Eléctrica se reunió para conversar acerca de informes técnicos y también abordó temas como el pico y placa eléctrico. No solamente eso, sino que también hemos conocido que la ministra de Energía encargada, Inés Manzano, ha mencionado que los cortes de electricidad serán más severos. Nosotros les contamos los detalles en el siguiente. Veamos. ¿Se habló acerca de hacer los cortes de electricidad más largos? Eso justamente están evaluando porque, dadas las condiciones actuales del sistema eléctrico, probablemente haya que extenderlos. Le pedimos que justamente lo analicen en la parte técnica para ver si esa era una viabilidad que ya tenían y la podíamos implementar. Realmente hicimos la solicitud de que analicen el tema. ¿En esta reunión no se hizo ningún anuncio o se dijo que va a haber anuncio? No, no, ninguna, ninguna. ¿Ninguna decisión? Ninguna decisión porque justamente iban a trabajar en eso. Ya. Así es, justamente como pudimos escuchar, el clima no nos ha acompañado y el estiaje ha empeorado. Nosotros les hemos preparado un reportaje. Veamos. Desde el próximo lunes los racionamientos de energía deberían ser de seis horas. Sin embargo, esa reducción anunciada por el presidente Daniel Novoa podría no cumplirse. Efectivamente hicimos estos anuncios de reducción de ocho, seis y cuatro. Y lo que también teníamos eran las predicciones del Inami. Inami me ha cambiado las predicciones todos los días. Según la ministra Manzano, si bien existe humedad, los vientos alejan las lluvias necesarias para el correcto funcionamiento de las hidroeléctricas. Existe esa humedad en la Amazonía. Se ve, está lloviendo. Pero estos vientos que te digo que entran... Alejan la lluvia. Alejan la lluvia. Y ese es un fenómeno. Estamos en el ocho por ciento de que nos podían pasar, pues nosotros nos está pasando en ese ocho por ciento de previsión. Estamos haciendo todo lo posible para poder mantener estas ocho horas. Oiga, ocho horas, pero la próxima semana serán seis. Es lo que anunciaron. Claro que sí. Y eso por ahora no ha cambiado. Por ahora no ha cambiado. Hasta ahora no hay cambio. Pues yo no se ha dicho, tampoco puedo ratificar con certeza de que se va a mantener. Podría haber una variación. Claro, porque sería irresponsable decir esto no cambia. Claro que cambia. Desde la academia consideran que anunciar los cortes para tres semanas consecutivas fue apresurado y antitécnico. Y que de reducirse las horas de racionamiento, la situación solo empeorará. Corremos el riesgo de prácticamente colapsar lo que sería el embalse de masaje, en el cual los racionamientos pueden llegar a ser emergentes, aleatorios y ya sin un horario definido y programado. El Instituto de Meteorología e Hidrología, INAMI, indica que hasta este domingo no se registrarán lluvias, pero que para la siguiente semana las condiciones cambiarán. Haber más ingreso de humedad, mayor presencia de precipitaciones. Señala que las lluvias tampoco serán intensas como se requieren, por lo que los caudales no tendrían un comportamiento diferente. Así es, nosotros les seguiremos informando amigos y mañana a las 7 de la mañana en el noticiero matinal de 24 horas nos estará acompañando Inés Manzano, ministra de energía encargada para confirmar y comentar acerca de los próximos cortes de electricidad y la situación. Regresamos con ustedes, Milton, buenas noches. Gracias por la información desde el Ministerio de Energía y Minas, María Gracia Chacón. Y la generación de energía en la central, Masar, sigue en peligro y genera alertas en el complejo hídrico Paute. Tras realizar un recorrido por la zona, Iván Rodríguez nos actualiza el tema ahora mismo desde Cuenca. Iván, buenas noches. Sí, gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. En horas de la tarde, Masar dejó de operar por el lapso de tres horas, retomando al momento su generación. Mientras tanto, la cota a esta hora se ubica en 2,111,81 metros. Hicimos un recorrido por el complejo Paute y les contamos las novedades en el siguiente video. En cualquier momento, la central hidroeléctrica Masar podría dejar de generar sus 170 megavatios de energía. Y es que la cota este jueves quedó después del mediodía a un metro y medio de límite mínimo, que es 2,110 metros. El nivel ha caído esta semana de forma acelerada. En promedio, un metro por día y con las condiciones actuales, muy difícilmente tiende a recuperarse. Aquí se puede medir la real dimensión de la crisis en el complejo hidroeléctrico Paute. Para tener una idea, toda esta parte debería estar llena de agua. La disminución es de aproximadamente entre 30 y 40 metros. El escenario es dramático, por decirlo menos. Esta es la cola del embalse. Hasta este punto llega el río Paute. Acá, según se observa, muy poca agua llega debido al estiaje de sus afluentes. Y ya el día de hoy seguramente habrá que tomar decisiones, porque como le digo, ya la alta cantidad de tierra y de piedras que puede haber en el arrastre podría generar daños ya en las zonas de las turbinas. Y eso, a pesar de que existe prevención respecto al tema de lo que entra, puede generar ya bastantes complicaciones. Las otras dos centrales, Molino y Sopladora, dependientes del reservorio de Mazar, operan con el mismo riesgo. Molino con una cota a la tarde de este jueves de 1978 metros y Sopladora con 1315. Las lluvias de los dos últimos días en la zona no han aportado en casi nada. Y es que con este panorama, seguro se requiere de más de tres semanas de precipitaciones. Y les cuento que a esta hora en la zona norte de Cuenca se suspendió el fluido eléctrico hasta la medianoche. Son las novedades desde la ciudad de Cuenca. Regreso a los estudios de mi parte. Buenas noches. Buenas noches, Iván. Gracias por la información. Y por unanimidad fue aprobado el informe para segundo debate del proyecto de ley urgente que busca incentivar la generación privada de energía. El documento crea un fideicomiso y la libre importación de gas entre los cambios. Dos cambios puntuales incluyó la Comisión de Desarrollo Económico en el informe para segundo debate del proyecto de ley que busca incentivar la generación privada de energía tramitada como económica urgente. Y que fue aprobado por unanimidad este jueves. Crea un fideicomiso para administrar los recursos y permite la libre importación de gas. Seguramente en 48 horas nos van a convocar y vamos a votar esta ley que es muy positiva. Un marco normativo para atraer la inversión privada, para abrir el mercado de gas natural, para la libre importación de gas natural siempre y cuando sea para autoabastecimiento. Llegamos a un consenso en cuanto a los fideicomisos que no es más que un mecanismo para que se administran los fondos que van a recibir los privados luego de generar energía. En un inicio el asambleísta Blas Coluna tenía reparos a la creación de dicho fideicomiso. Se hicieron correcciones y su voto fue a favor. Ya no se deja como orden de prioridad el pago en sí a las empresas generadoras privadas y que más por el contrario también precautela los recursos que los gas cobran a través de la planilla de generación energética. Jorge Caitur del Partido Social Cristiano aclara que la redacción de esta ley se dejará sentado como funcionará dicho fideicomiso y sobre la libre importación de gas explica que esta también estará direccionada. La importación sí, yo creo que para generadores, autogeneradores, congeneradores y etcétera, pero no abierta para cualquiera porque si no lo que va a hacer es que vamos a tener intereses económicos torpedeando proyectos que son importantes. En este segundo informe se mantiene el incremento del techo de 10 a 100 megavatios para la empresa privada en producción de energías alternativas y los incentivos para dichos proyectos. Si es que se logra ese objetivo nosotros de a poco iremos dejando de depender de estos combustibles contaminantes. Se quedan fuera de este proyecto de ley los incentivos tributarios para la empresa privada. ...as un arbolito y ahí quiero pedir algo. El primer mes de cortes eléctricos en Machala generó pérdidas económicas fuertes en el sector comercial, superan el 50%. Vámonos a la capital del Nodo para que Erika Vera nos amplíe esta información. Hola Erika, buenas noches, cuéntanos. Buenas noches en Estudios Televidentes. Continúan los cortes programados de energía a nivel nacional y en esta ocasión nos hemos trasladado a la provincia del Oro en la ciudad de Machala para conocer cómo los comerciantes apaciguan y merman las afectaciones que dejan los cortes de electricidad en esta ciudad. En el siguiente reportaje conoceremos más. Veamos. Recorrer el centro de Machala es visualizar locales comerciales que continúan trabajando. Tras los cortes de energía, algunos negocios a la luz de lámparas recargables, incluso otros optan por atender a sus clientes en la vereda. ¿Cómo funciona? ¿Con batería? Con batería, sí. ¿Y los clientes sí les llegan? Sí, normal. Una falla mortal para nosotros como estilistas, pues imagínense, cuatro de la tarde con la oscuridad, pues nada. Julio César Pintado todos los días ubica estratégicamente dos lámparas en su local de comidas rápidas para recibir a sus clientes. Él menciona que las pérdidas se duplican. Se pierde la venta. Se dañan los productos, las tortas, todo. Muchas pérdidas. Mientras que en este local de productos cárnicos adquirieron un generador eléctrico para mantener la cadena de frío. Tenemos un generador eléctrico. Piden menos los clientes que llevaban antes como para la semana o 15 días. Ahora piden la mitad o la gente compra diario. Los comerciantes indican que en el primer mes de apagones las pérdidas superan el 50%. A esto se le suma el cambio de horario en su jornada laboral. Trabajamos desde 7 de la mañana a 12 del día que se va la luz. Luego los empleados se van y vuelven a las 4 y estamos hasta las 7 de la noche. Hemos hecho también cambios de horario, como usted dice. Nos ha afectado muchísimo todo esto. Esta es la realidad del sector comercial en Machala, que intenta superar los apagones con alternativas diferentes. Así como escucharon en el reportaje, también optaron otras alternativas para evitar que las pérdidas se incrementen acá en la capital bananera del país. Ustedes continúan con más información en Estudios. Buenas noches. Gracias, Erika, por la información. Buenas noches. Y por decisión del Tribunal Contencioso Electoral, tres partidos políticos se quedan sin candidatos a la Asamblea Nacional para las elecciones generales del próximo año. Además, Carlos Rabascal sí será candidato presidencial luego de que el órgano electoral archivó una impugnación en su contra. Se trata de Pachacú, TIC, Democracia Sí y Avanza, quienes no tendrán candidatos nacionales a la Asamblea. Esto tras la decisión tomada por el Tribunal Contencioso Electoral que ratificó lo decidido el pasado 8 de octubre por el CNE. Según los magistrados, estas listas fueron inadmitidas por varias razones, entre ellas por no incluir declaraciones juramentadas de sus postulantes, así como tampoco por presentar sus planes de trabajo. El primer problema jurídico consiste en el reemplazo de las candidaturas a la dignidad de asambleístas nacionales realizada por la organización política Avanza debía provenir de procesos de democracia interna. La negativa de calificación e inscripción de las precandidaturas para las dignidades de asambleístas nacionales del movimiento de democracia, por haber incurrido en la causal número 1 del artículo 105 del Código de la Democracia, se encuentra fundamentada en normas previas, claras y públicas. La lista de asambleístas nacionales por Avanza, por ejemplo, estaba encabezada por Javier Orti Torres, de Pachacútic por Juan Bermeo Guarderas y de Democracia sí. El primero en la lista era Gustavo Larrea, quienes ya no formarán parte de este proceso electoral. Pero a estas novedades se suman otras. El partido Sociedad Patriótica tampoco tendrá candidatos al Parlamento Andino. Incubre en la causal prevista en el numeral 1 del artículo 105 por no provenir de un proceso democrático interno. Pero estas resoluciones no han sido las únicas tomadas por el Tribunal Contencioso Electoral, pues en las últimas horas además se resolvió archivar una impugnación en contra de Carlos Rabascal. Con esta decisión oficialmente el ciudadano tiene vía libre para participar como candidato a la presidencia de la República por la izquierda democrática. Este recurso fue presentado anteriormente por Paul Desenblanc, parlamentario andino y militante de la izquierda democrática. Ahora con Luz Verde a la situación de Rabascal, 15 binomios presidenciales están en firme, pues el Tribunal Contencioso Electoral aún tiene pendiente resolver la impugnación con Jan Topic. Ampliar el tiempo de intervenciones y modificar las preguntas son parte de los cambios al debate presidencial que contempla el Consejo Nacional Electoral. Además se dividiría en dos jornadas por la cantidad de candidatos. Resta un poco más de tres meses para las elecciones generales y en el Consejo Nacional Electoral ya se analiza el reglamento para el debate presidencial que será el 19 de enero. Una de las modificaciones principales, según explica Enrique Pita, será el tiempo que tendrán los candidatos para responder a las preguntas. Se ha planteado que cada candidato tenga minuto y medio, pero también la contrarreplica, se le da tiempo a un candidato para plantearlo y obviamente la respuesta a esa contrarreplica. Además se modificará el planteamiento de las preguntas que serán elaboradas por un comité de debates integrado por cinco personas. Y no son preguntas específicas, son preguntas que permiten que en algún momento dado se puedan ampliar en cuanto a cómo se va a desarrollar un proyecto, una idea o un plan. Actualmente 15 binomios están calificados para participar en los comicios, mientras que Jan Topic espera la decisión del Tribunal Contencioso Electoral. Por ello el debate se dividirá en dos partes. El debate puede ser llevado en dos jornadas dentro del mismo día. Estamos hablando sí de recursos. Ahora hay ejes que se incorporan dentro de este debate por las necesidades coyunturales del Estado. Se puede mantener el tema de seguridad, el de empleo, pero por ejemplo crisis energética fue abordada de manera paralela. Ahorita debería ser un tema efectivo. Esta será la primera vez desde que los debates son obligatorios que tendremos a un presidente candidato. De allí que Esteban Ron considera que será primordial para que los indecisos tomen una postura. Es una especie de polaridad. Es el presidente candidato versus los demás. Entonces se genera mucho esta expectativa de ver cómo el presidente candidato puede responder a sus adversarios, inclusive de rendición de cuentas. El reglamento será aprobado por el Pleno del CNE en las próximas dos semanas. Más noticias amigos. En la reinstalación de la audiencia de juicio del caso Metástasis se ha reproducido más de 200 audios ante los abogados de los 21 procesados. Se trata de los archivos encontrados en uno de los celulares del asesinado narcotraficante Leandro Norero. Aún cuando la tercera jornada de este juicio concluyó la madrugada de este jueves, antes de las 10 y media de la mañana se volvieron a instalar para escuchar 252 archivos de audio que fueron reproducidos por un perito de la Policía Nacional convocado por la Fiscalía en el juicio del caso Metástasis. Todos fueron extraídos de uno de los celulares de Leandro Norero, alias El Patrón, asesinado en la cárcel de Cotopaxi en octubre de 2022. Entre otros aparece la voz de Cristian Romero, abogado del narcotraficante, quien trataba de convencerlo de una estrategia que le permitiría, según prometió, lograr una reparación económica de parte del Estado ecuatoriano, una vez que se demuestre su inocencia. Se escuchan frases como el pago de 50K a cada J, es decir, 50 mil dólares a cada juez, a otros 5 por cabeza. También se escucha al coronel de policía Lenín Mazón, exjefe del Distrito San Borondón, quien ya recibió sentencia tras acogerse a un procedimiento abreviado. En el audio, él mismo se identifica. Confirme, coronel Lenín Mazón, saludos cordialísimos, dice. También aparece un audio de Claudia Garzón, excomisionada para la pacificación carcelaria, quien asegura haber hablado con Fito, quien le prometió no tocar arreos que habían sido trasladados, y que ese era el primer paso para la pacificación. Se habla también de envíos de armas, de compras de chalecos antibalas y demás. Antes, se presentaron 76 videos y 1.452 imágenes, que forman parte del informe técnico pericial en manos de Fiscalía, que argumenta la existencia de una empresa criminal manejada por Norero, para infiltrarse en la justicia y conseguir fallos favorables. Una vinculada también a la esfera política. Desde un barrio residencial en Cataluña, España, alias Negro Willy, líder de los tiguerones, y su hermano, alias Ronco, seguían controlando las acciones criminales de esta banda en Ecuador. Ambos llegaron a España en septiembre de 2023 con documentos de ciudadanía venezolana. Una vida de lujo llevaba el líder de la organización terrorista Tiguerones, capturado en España, alias Negro Willy o Comandante. Son imágenes del interior de la vivienda donde habitó por 14 meses. El máximo cabecilla de la banda criminal junto a su hermano, alias Ronco, se movilizaban en estos vehículos por las zonas residenciales de Tarragona. En la región de Cataluña, su casa ubicada en una zona residencial en la urbanización Segur de Calafel, zona conocida por sus playas, y su variada oferta de servicios, un destino popular tanto para residentes como para turistas. Según el registro policial, alias Comandante Willy, fugó de Ecuador en enero de 2023 tras la captura de su padre en Esmeraldas. Se fue por Colombia donde se quedó varios meses hasta conseguir documentación falsa. Luego viajó a Brasil de donde salió hacia Europa, llegando el 23 de septiembre. Lo mismo su hermano también en septiembre. En el mes de septiembre, sí. ¿Se fueron juntos entonces a España? No, en diferentes fechas. En la acción policial contra los hermanos Alcibar, hallaron más de 7 mil euros escondidos en zapatos y gorras. Durante el tiempo que permanecieron en territorio español, los principales cabecillas de la banda tiguerones, invirtieron en negocios locales para desviar la atención y desvirtuar su relación con actividades ilícitas. Bueno, lo que se logra identificar es que ellos tuvieron empresas de encomiendas y otras de transporte tipo furgonetas. En la casa, los agentes encontraron recibos de transacciones bancarias por el pago de atentados perpetrados en Ecuador, documentos guardados en gavetas debajo de las camas. Willy Joffrey Alcibar, alias Negro Willy, o comandante, y su hermano Alex Iván Alcibar Bautista, alias Ronco, contaban con documentos de nacionalidad venezolana. Y en coordinación con las autoridades de Lituania, la Policía Nacional de Ecuador finalmente extraditó a Andrés Hughes Toqueris, sobre quien pesa una difusión roja de Interpol. Se trata de uno de los prófugos más buscados de ese país europeo, ubicado en el noreste del continente. En marzo pasado, el sujeto fue capturado en Montañita, estuvo retenido en la cárcel el Inca, y finalmente fue extraditado a su país. En medio de la crisis energética, el gobierno apuesta por la importación de gas, y en ese contexto reaparece el nombre del polémico hombre de negocios petroleros, José Dapelo. Su empresa fue beneficiada con la autorización express para la construcción de un terminal marítimo de almacenamiento de gas natural. La explotación de gas natural del campo Amistad parece que dejó de ser una prioridad del Ejecutivo, pese a la crisis energética que tiene al país a oscuras, en medio de apagones masivos sin más solución a la vista, que esperar de las lluvias y la generación hidroeléctrica. Y esto porque la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos, Arch, ha resuelto autorizar la construcción de una terminal de almacenamiento para la importación de gas natural, y lo hace en favor de la empresa Pacific Terminal S.A., de José Dapelo. El portal La Fuente trae a la memoria que a Dapelo se lo recuerda por haber obtenido de manera irregular una concesión del campo armadillo, así como por problemas en la remediación petrolera, a cargo de la empresa Ecohabital en su momento. Viejos escándalos denunciados en Petro, Ecuador, y a los cuales la Comisión Anticorrupción también les había dado seguimiento, recuerda Germán Rodas. Abrimos las puertas con mucha facilidad en este caso a personas que no tienen una reputación pertinente y adecuada para que en el país las inversiones sean asimismo abiertas y transparentes. Que el Ministerio de Energía y que esta Agencia de Regulación y Control de los Hidrocarburos no nos den otras sorpresas. Lo cierto es que la autorización se ha concedido en poco más de un mes después de la solicitud ingresada por Pacific Terminal. Y según el documento, se otorga el permiso para la construcción del terminal marítimo de la compañía Pacific Terminal, que se ubicará en la comuna de Monteverde, Parroquia Coloncha, en la provincia de Santa Elena. Para la importación y almacenamiento de gas, el terminal recibirá cargamentos de gas importado y lo almacenará en tanques. Además, el proyecto define la construcción de un muelle para descarga de gas y la infraestructura en tierra para maniobras de carga y descarga. No obstante, el gerente general de la firma de Dapelo, Bernardo Arosemena, asegura que el proyecto lleva varios años en carpeta y reconoce que el gobierno de Novoa le abrió el camino. En este gobierno realizaron más fácilmente, más rápidamente, la necesidad de poder contar con el gas natural. Creo que hubo sensibilidad y capacidad analítica y poder de decisión para abrir finalmente el mercado. Pero José Dapelo, presidente de la empresa, también fue cuestionado con sus proyectos en Panamá. Allá su obra fue calificada como una planta fantasma y la prensa incluso reportó cuando no lo dejaron ingresar al país. Su socio asegura que el proyecto en Centroamérica al final se concretó. El señor Dapelo tuvo la suficiente resiliencia para enfrentar ataques. Él pudo llevar adelante el proyecto. La reaparición de Dapelo en Ecuador se da cuando se discute sobre la extracción de gas natural del campo Amistad. Y allí el consultor energético Jorge Luis Hidalgo se pregunta cómo es que se aceleran los procesos para la importación de gas en el mediano plazo y no hay apuro para extraer el gas que tenemos. Porque el mensaje es apurémonos y saquemos aprobaciones de importación de gas por sobreproducción nacional. Pero además con una infraestructura que los propios proponentes dicen que se demora como cinco años. Esta resolución abre la puerta al retorno de un personaje polémico en el sector de hidrocarburos y la oportunidad de un negocio que se abre con el favor de la Agencia de Regulación y Control del Sector. Y debido a los cortes de electricidad, estudiantes universitarios y personas que hacen teletrabajo recurren a centros comerciales con generadores eléctricos para hacer sus tareas y trabajar. Cafeterías y restaurantes con generador eléctrico son la nueva oficina de estudiantes universitarios y trabajadores. Por la crisis energética, las personas se movilizan a estos negocios para poder hacer tareas y actividades laborales sin interrupciones. Son de mucha ayuda porque yo justo estaba con la computadora ya sin batería. Entonces aquí es súper fácil conectarte y tener energía. Sin electricidad no tienes internet, falla el celular, no te conectas ni por WhatsApp. Es imprescindible tener electricidad. ¿Por qué no realiza este trabajo quizá en su casa? ¿Por los cortes de electricidad? Lamentablemente no podría trabajar si yo confiara en la luz. A veces los horarios no concuerdan a la información que nos dan. Las jornadas de estudiantes y quienes teletrabajan o laboran presencialmente en lugares sin generador se han visto retrasadas. No obstante, quienes asisten a estos locales tienen que pasar largas horas fuera de casa. Tal vez unas dos a tres horas. Por lo general, más de mediodía tengo que estar aquí y obviamente tengo que estar consumiendo. Además, estudiantes y trabajadores tienen que destinar un presupuesto diario para poder utilizar las instalaciones e internet de estos negocios. Es que consumir en la cafetería o en el restaurante tienes el gasto de movilización. ¿Cuál sería el presupuesto que usted destina diariamente a esto? El costo de un café y algún costo extra, capaz entre 5 y 10 dólares puede ser. Además, tienes que movilizarte y la movilización en Quito está súper complicada porque no hay semáforos y al estar en la ciudad frenando, eso consume también gasolina. Sin embargo, no representa mayor ganancia para las cafeterías. Es un tipo de cliente que viene y no es que consume como normalmente, digamos, un cliente podría consumir. Entonces, viene más por un café, por un cappuccino y se pasa un largo tiempo. Es una nueva realidad. Desde que falta la luz, falta la comodidad y la facilidad a la que la mayoría estaba acostumbrado en un mundo moderno. El uso de generadores eléctricos a causa de los apagones afecta la calidad del aire. Un estudio revela que gases y partículas tóxicas suben entre un 40 y 180 por ciento durante las horas de cortes. Tras el inicio de la crisis energética, el panorama en el país es este. Generadores eléctricos se observan cada vez con más frecuencia en las calles, fuera de locales comerciales o casas para hacerle frente a los apagones. Pero con ello viene otro problema, la contaminación del aire. Un reciente estudio realizado por la Universidad de las Américas revela que el uso de diésel para el funcionamiento de estos aparatos provocó un aumento significativo de gases y partículas tóxicas de entre el 40 y el 180 por ciento. Podemos ver como gases de dióxido de azufre sube hasta tres veces y algunos otros gases, como por ejemplo ese gas conocido de muerte dulce, el NO2, el ozono, sube un poquitito, entre 20 a 40 por ciento. Según la Organización Mundial de la Salud, el nivel máximo de dióxido de azufre, por ejemplo, es del 40 por ciento, pero en Quito ya se ha superado en un 180 por ciento, mientras que las partículas finas, es decir, las que se inhalan, aumentaron en un 20 por ciento. Nosotros tenemos el estándar de 5 y estamos en 15 siempre como nivel anual. En 24 horas se pide 15 y estamos con 40. El estudio revela además que la exposición prolongada a estos contaminantes genera graves afectaciones a la salud, como el aumento de enfermedades respiratorias, infartos, cáncer e incluso la muerte. Hemos visto que con niveles altos de contaminación hay una asociación positiva con un incremento marcado en los infartos o en las enfermedades respiratorias. Aumenta el riesgo de tener, por ejemplo, alteraciones en el embarazo, la famosa gripe, el resfriado común. Por ello, los expertos recomiendan tomar medidas de protección e instalar estos artefactos al menos a 6 metros de distancia. Usar mascarilla N95 o KN95 en ambientes contaminados es fundamental. Abrir las ventanas para que todo este smog que se pudo haber formado adentro de la casa salga y en los ojos ponerse colirio. Según lo anunciado por el gobierno, para la siguiente semana los cortes de luz serán de 6 horas y luego de 4, lo que permitirá mejorar en algo la calidad del aire en la capital que recientemente fue afectada también por varios incendios.